Ingrid, esta división, ¿cómo la califica? Va Cortesa, va Yagalán y va Yonata. Ingrid, ¿cómo califica esta división de la jueza? Oye, yo todas las decisiones las califico legales. Ahora, que no esté conforme es otra cosa. Para eso existen los recursos, pero particularmente nosotros no vamos a recorrer la decisión. ¿Es decir que está conforme? No, porque no recorra, no es que se está conforme. A veces es un asunto de estrategia. Solo pregunto, gracias.